En esa reestructuración total también hay una reestructuración del territorio y en esa reestructuración del territorio hay un conjunto de normativas, un conjunto de aparatos estatales que han ido fortaleciéndose a partir de lo que la larga noche neoliberal no pudo en los territorios indígenas y en los territorios campesinos. Es ahora con estas formas estatales de bienestar que por primera vez por ejemplo las camaraderas en los territorios ancestrales de Maglar son legalizadas, o sea siempre saquearon pero eran ilegales y se les entregó territorios, eran del Estado, tenían público áreas protegidas. Por poner un ejemplo, está ocurriendo que este Estado reconoce las formas comunitarias de tenencia de recursos, del agua, de las formas comunitarias. De repente aparece bien la ley que son las piedras comunitarias, pero ahora resulta que esas piedras comunitarias, esas formas comunitarias que además se crearon por derecho propio y por lugar también la gestión comunitaria de los sistemas de agua de consumo, de los sistemas de agua de río, que se crearon de manera autogestionaria, esto que Mariana hace para hacerlo. Ahora tienen que probar que son capaces de gestionarse, ¿quién sabe qué términos? De lo contrario, los estados locales, los gobiernos locales tienen la atribución, pueden atribuirse el derecho de asumir la gestión de los miembros. Entonces, todo lo que tiene que ver con agua potable, agua de consumo, agua de riego, de repente tiene que comprobar que está siendo administrado adecuadamente, esas administraciones tienen más que ver con si administran bien empresas o no. Ese es otro ejemplo de mecanismos que están apareciendo muy fuertemente, que están convulcando, no solo convulcando derechos, sino confiscando recursos que habían sido comunitariamente constituidos. Y todo a partir de reconocer que existen. En esa línea hay procesos muy, muy fuertes de organización forzada y hay desplazamientos y despojos de tierra en nombre del progreso, de la construcción de carreteras, de la construcción de hidroeléctricas, para salir de la matriz del petróleo y entrar a la era postpetrolera con energías limpias de una nueva matriz. Entonces, claro, el otro frente importante es el tema de los nuevos mecanismos de extracción de mineral, de materia prima. Seguimos estando en el petróleo, hemos prevenido... Gracias. 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 Quédemente, a quienes losỡn y las nos vieron profundo. Gracias. 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 droga. 20 años y no somos optimistas, yo no sé que somos, ¿no? Seguimos en esto, optimistas y de victoria en victoria. ¿Vamos a cambiar el dicho? No, no. Bien, sí, se cambia el dicho, pero solo victoria. De victoria en victoria hasta la victoria final, ¿verdad, no? Bien, la judicialización o la criminalización de la protesta es algo que también nos invade a todos los países, acá en Costa Rica, incluso un compañero luchador, Carlos Arreda, murió por una enfermedad, pero murió sin terminar su proceso de judicialización, estaba enjuiciado antes de que terminara ese juicio, murió y no pudo nunca estar libre de esa presión, de esa presión de ser enjuiciado. Y otros han salido libres porque las amenazas judiciales eran vergonzosas y descabelladas, como las que pretendía la minera cruzitas acá en Costa Rica contra muchos luchadores que se opusieron, que nos opusimos a esa actividad extractiva aquí en Costa Rica, en pleno trópico. Pero bueno, veamos la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, con Verónica Martínez. Muchas gracias a todos, a los compañeros que organizaron todo, a Arquitectos Ambientales, a la Universidad y a todos los compañeros que viajaron para reunirnos y compartir. Bueno, les voy a platicar que en México logramos instalar el Tribunal Permanente de los Pueblos en el año 2011. Y es un proceso que va a terminar en este 2014 y lo que quiero es platicarles lo más importante. El Tribunal, así llamado el Tribunal Permanente de los Pueblos, es un tribunal ético, independiente de los gobiernos, independiente de instituciones internacionales como Naciones Unidas. No es un tribunal que obligue, no es un tribunal vinculante, es un tribunal ético. Tienen sus orígenes en los juicios a los crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como los juicios de Nuremberg. Y luego el grupo fundador se lanzó a juzgar los crímenes de Vietnam, los crímenes de Estados Unidos en Vietnam. Y la resonancia que tuvo ese tribunal la reconocemos ahora como lo que algunos llamamos la victoria cultural. Me refiero a que ahorita cualquier gente, cualquier joven, cualquier persona que haya leído un poquito o que esté grande ahorita que sea adulta, sabe que Vietnam fue algo terrible, que no debe repetirse. Incluso gente muy joven conoce las fotos de los quemados con el napalm y ese tipo de cosas. Y todos sabemos que eso debe evitarse. Bueno, a eso le decimos victoria cultural. Y esa victoria cultural fue encabezada, fue liderada en gran medida por el Tribunal Permanente de los Pueblos. En ese tiempo se llamaba el Tribunal Ruse. Después vino ese grupo de dictaminadores, de intelectuales, de filósofos, de activistas y se instaló para juzgar los crímenes de las dictaduras en el cono sur. Ahí fue cuando ya, en precisiones más o menos, se empezó a conocer como Tribunal Permanente, viendo que había una necesidad de no interrumpir el proceso de expresión de los problemas de los pueblos, sino que fuera un espacio de diálogo constante, de divulgación global o internacional permanente. Y lo más importante tal vez de este tribunal sea que los agraviados, los pueblos, expresan lo que les está ocurriendo en sus propios términos, usando sus propias referencias, desarrollando formatos específicos y de alguna forma reinaugurando y devolviendo la esperanza al derecho en el mundo, que como sabemos ha sido apropiado por el poder, por las industrias, por los gobiernos. Ahora, ¿cuántos de ustedes habrán visto o vivido como la compañera de Costa Rica aquí nos platica? Que si uno intenta usar el derecho, apegarse a los formatos, cumplir con los requisitos que se necesitan para ser escuchados en términos legales, es casi imposible. Es una tarea imposible para cualquier persona de los pueblos. Entonces el tribunal lo que hace es justamente promover este espacio en donde los agraviados, los pueblos, definidos según la declaración de Argel, como grupos que deciden mantenerse juntos, sobrevivir juntos, luchar juntos, darle sentido a sus historias juntos, más allá tal vez de divisiones políticas o de agrupaciones étnicas, definidos así los pueblos, que tienen derecho a darse la existencia que decidan, a desarrollar formas económicas que ellos decidan, que no se les impongan. Todo esto es la definición de los pueblos que adopta el tribunal, el tribunal permanente de los pueblos. En México, las organizaciones, varios movimientos y organizaciones comenzaron a pedir a ese grupo de filósofos, senadores, magistrados internacionales que vinieran a juzgar el Estado mexicano. Desde 2011, a empezar a pedir, hubo unos diálogos muy largos. No podían creer que estuviéramos en México las organizaciones pidiendo que se juzgaran a todo el Estado. Decían, no, pero ¿cómo? Podemos juzgar tal vez a las empresas o podemos juzgar tal vez un caso, un problema muy grande, no sé, de desplazamientos, etc. No, 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 queremos juzgar a todo el Estado. Entonces fue desde ahí ya un esfuerzo muy grande de quienes promovemos esto, argumentar por qué había que juzgar al conjunto del Estado. Y es la primera vez que el tribunal logró venir al país y juzgar así, al conjunto del Estado. De lo que estamos acusando al Estado mexicano es del desvío de poder. Incluso es una figura jurídica nueva. Muchos sabemos lo que es el abuso del poder, ¿no? Y es como el pan torriano. Bueno, por desvío de poder entendemos que es el abuso de poder, pero es sistematizado y cobijado por la ley, ¿no? O sea, no es como que hay un funcionario, este, traficó influencias o usó su poder para silenciar a alguien, ¿no? Este, no. Esto, el desvío de poder se refiere a abusos sistemáticos por parte del Estado, en donde incluso todo el cuerpo legal se adecua a que el Estado pueda favorecer los intereses particulares, especialmente los intereses de las empresas, por sobre los intereses de los pueblos, de los ciudadanos, por sobre los derechos humanos. Entonces, organizamos la acusación al Estado mexicano en varios temas, en seis temas principales, que son violencia contra los migrantes, violencia contra los trabajadores, violencia contra los medios de comunicación y censura, devastación ambiental, violencia contra el maíz y los derechos de los pueblos, violencia de género, y luego otros temas más que atraviesan todos, que son guerra sucia e impunidad, ¿no? Que ahí entra la criminalización a los movimientos sociales y a los luchadores, todo el problema de la educación, el problema de qué esperanzas tienen los jóvenes y las generaciones futuras, relaciones México-Estados Unidos. Esos son, a grandes rasgos, los temas en los que estamos discutiendo. En el Tribunal Permanente de los Pueblos en México. En el proceso, desde que comenzó a sesionar en México en 2011, hemos realizado cinco audiencias, que son la de derechos laborales, la de devastación ambiental, la de violencia contra el maíz, las posibilidades de soberanía alimentaria, y una sobre ya la criminalización a los movimientos, y la audiencia introductoria. Ha habido incontables foros en el país relacionados con el tribunal, realmente incontables, de lo que tenemos una cuenta un poco más exacta, es que ha habido más de mil talleres de preparación, en donde las organizaciones, movimientos o colectivos se sientan, se reúnen a sistematizar lo que les está pasando. Esto es muy, muy importante porque ubican el problema, lo expresan, como decíamos antes, en sus propios términos, señalan responsables, abren caminos ya sea de reparación de daño, si es que llegara a ver, o de reclamos muy específicos, y luego todo esto se presenta ante los dictaminadores o los jurados, que luego hacen un veredicto. Bueno, estos talleres de preparación han sido más de mil, los eventos previos a las audiencias temáticas han sido, no sé, 300, repartidos en los temas del maíz, la devastación ambiental, los crímenes contra los movimientos, ¿no? Y especialmente que estamos acá de México, hemos participado en el tema de maíz y soberanía alimentaria y violaciones a los derechos de los pueblos, ¿no? Aquí quiero dar este agradecimiento y que ustedes sepan que ha sido invaluable la participación de la Alianza por la Biodiversidad, de GREIN, del Grupo ETC, y entre los dictaminadores del proceso de maíz y del proceso de devastación ambiental, han estado Carlos Vicente, Fernanda Vallejo, Camila Montesinos, Silvia Rodríguez, Pat Mune, que es el director de la organización donde yo trabajo, y las preaudiencias o los eventos preparatorios, algunas, ¿no? Algunos de los temas han sido destrucción de la vida maya, de la agricultura maya, colisión campo-ciudad, contaminación transgénica, argumentos científicos contra los transgénicos y la audiencia temática por el maíz. En tres de estos grandes eventos con visibilidad internacional, con miles y miles de participantes, estuvo presente Andrés Carrasco. Entonces también hay un minúsculo y con mucho cariño, un homenaje a Andrés Carrasco, el científico que relacionó el glifosato y las malformaciones congénitas, y bueno, en México lo queremos tanto, y él fue jurado o perito experto en tres de estos eventos. Los resultados del tribunal hasta ahora. Hemos logrado transmitir que el problema es integral a una serie de magistrados que debo decirles que algunas veces han sido bien cuadrados, ¿no? Gente de Italia, de España, de Francia, que ejercen como magistrados en sus países que son duros y que sin embargo tienen esta postura crítica tan fuerte. Bueno, se ha logrado hacerles entender que el problema es integral, ¿no? que hay que juzgar un problema que tal vez el resumen sería, ¿cómo les están quitando el derecho a resolver la existencia a los pueblos? Eso que incluye desde socavar los conocimientos tradicionales, criminalizar las formas que tienen los pueblos de relacionarse, de intercambiar semillas, de resolver la agricultura, las tecnologías tradicionales, a todo eso favoreciendo los acuerdos comerciales entre países o entre empresas y países. Todo eso nosotros lo resumimos como el principal agravio tal vez que se hace a los pueblos es quitarles la posibilidad, incluso de la narrativa, decíamos en alguna de las preaudiencias, ¿no? Que lo que digan los pueblos no se crea, se desacredite, que lo que sepan se menosprecie, que como siembran sea eliminado, que las tierras les sean arrebatadas, que en vez de solidaridad se les imponga la monetarización, la mercantilización, todo eso le decimos al tribunal en el proceso del maíz es la guerra contra la subsistencia. El tribunal ha recomendado que México se salga del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es una recomendación grande y fuerte. Situó a México entre los estados que violan el Estatuto de Roma por genocidio, al que el Estado está cometiendo genocidio contra los pueblos en México, por supuesto se pronunció por prohibir los transgénicos y especialmente por prohibir el maíz transgénico porque atenta contra una matriz civilizatoria, contra las posibilidades del futuro de los pueblos mexicanos. Todo eso han sido recomendaciones que están circulando ya ahora a nivel internacional, que se están traduciendo todos estos dictámenes. Ha dado una enorme visibilización internacional, ha cuestionado bien duro la política exterior, el maquillaje de la democracia y de la justicia con que se autopromueve el Estado mexicano. ¿Le ha dolido al Estado? El expediente del TPP de México está empezando a circular en otros ámbitos de justicia internacional, ellos se comprometieron a llevarlo ante la Corte Penal, por el tema del genocidio del Estado. Y ya nada más para terminar, les quiero compartir que nosotros vemos importante entender el tribunal en dos niveles porque siempre nos preguntan, bueno, y los resultados, incluso muchas organizaciones casi que quieren saber antes si eso va a servir o no va a servir, ¿no? Hay un nivel que es la organización misma de los eventos. ¿Cómo vamos a sistematizar el problema? ¿Dónde va a ocurrir la reunión? ¿Cómo vamos a juntar los fondos para que venga la gente? ¿A quién vamos a invitar? Ese es, digamos, un nivel como muy interno de logística. Pero luego hay un nivel de reflexión bien profunda del lanzamiento, de tejer redes, de conocer otras luchas, que es, según nuestro punto de vista, tal vez lo más importante del proceso. Porque los colectivos, movimientos y comunidades que han participado es visible la transformación que tienen. Una vez que se involucran y después de que pasan todo el tema de los talleres, de invitar dictaminadores, de conseguir fondos, de organizar a veces con dos pesos las reuniones, la gente sale convencida de que son sujetos del proceso, con una claridad muy grande de qué lugar en el rompecabezas del desastre nos quieren asignar. En el caso de la destrucción de la agricultura maya, se entendió después cómo tenía relación todo el ecoturismo de la Riviera Maya con la expropiación de las tierras. Digo, por ponerles un ejemplo, cómo si entra por ahí y se imponen las ollas transgénicas, después va a ser otro camino lateral para imponer el maíz transgénico. Se empieza a ver el sentido de todo, se empieza a ver con mucha claridad la responsabilidad y eso cambia, tiene un efecto de cambio profundo y esa palabra rara que luego se usa, que es de empoderamiento de las comunidades de los sujetos sobre la realidad. Ya no te sientes perdido en medio de que quién sabe qué está pasando, sino que todo tiene sentido. Ese tal vez sea el resultado más apreciado, al que más le apostamos, para quien entra en el proceso. Acotar un periodo como ha sido el tribunal, un periodo de lucha, ha sido buenísimo. Por ejemplo, en México dijimos de 2011 a 2014, y como tú has estado mencionando, que la lucha sigue y 20 años y otros 20 años y otros 20 años. El tribunal nos dio tareas concretas en un periodo de tiempo y les juro que cambia mucho. Entonces ha sido un aprendizaje metodológico valiosísimo, porque crees que ya se te va a acabar el aliento y que no hay, pero hay algo más, y hay algo más y tiene un plazo, y después ya estás transformado y a ver cómo sigue. Los instrumentos del tribunal, los resultados de la formalidad pública son muy buenos también. Y como les decía, la transformación que ocurrió al interior de las organizaciones y de las personas, la claridad lograda, reganar la confianza en el mismo proceso, en el mismo movimiento. Eso ha sido el tribunal. La idea era ahora conversar un poquito. Hemos hablado con Rosana de Costa Rica, con Camila de Chile, Verónica de México, Carlos de Argentina, Germán de Colombia, Fernanda de Ecuador y David de Paraguay. Podemos hacer en media hora quizás cuatro o cinco preguntas, que sean preguntas breves, concretas, para algunos de los compañeros y compañeros. Vamos a pasar un micrófono que hay por ahí. Ahí está, compañeros, un micrófono. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta para profundizar un poquito en esta conversación con alguna de las compañeras y compañeros. Que además tenemos variosísimas compañeras y compañeros acá que están como en el anonimato ahí. Pero bueno, van a seguir en el anonimato hoy, quizás el jueves salgan de ese anonimato del público. Pero bueno, aprovechemos entonces para que la idea de cortar las exposiciones de ellos era para que después pudiéramos conversar un poquito más. Así que, a ver quién se apunta por ahí. La compañera por allá. Si nos decís su nombre, y aquí va la pregunta. Mi nombre es Alejandra y mi madre es Cristina Gonzana. Quiero que nos contara cuál es la solución, la reacción en lo inmediato que ha tenido el Estado de nuestra recente sobre la defensa de los territorios indígenas. Y yo creo que también que lo mencionemos sobre este papel del Estado y del actual gobierno en solución al problema. Bueno, de parte del gobierno no ha tenido ninguna solución. Más bien el gobierno se ha hecho para tener una forma de alcanzar el proceso de la recuperación total del territorio, porque nos ha perdido el trecho, nos ha perdido tiempo para ver cómo la recuperación de los territorios indígenas. Gracias. 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 Por el nuevo gobierno, también se hicieron las recuperaciones en el último mes. Y también se volvió a activar la mesa de diálogo. Y en esta ocasión, igual, vienen a atrasar porque piden tiempo, pero le piden tiempo a los indígenas sino que no a los indígenas. Gracias. ¿Hay más por ahí? ¿Alguna consulta? ¿Por allá? Bueno, muchas gracias a todos por las experiencias que compartimos con los luchos. Mi nombre es Jorge y la pregunta sería dirigida a Fernando Vallejo, que mencionó un poco sobre las colecciones y la minería, entonces quisiera ver si ampliaba un poco más sobre ese tema, cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido, digamos, en cuanto al tiempito de minería, lo estaría prefiriendo y demás. Gracias. Bueno, lo que ha ocurrido es que básicamente ocurriera en más de la mitad del pequeñísimo territorio ecuatoriano está concesionada y ha habido una transición de concesiones porque en un determinado momento la resistencia no permitió la entrada de algunas corporaciones en los lugares, actualmente se ha visto ocurriendo y lo más grave es que las concesiones están ubicadas curiosamente para variar en territorios indígenas en Buenaparte o en territorios campesinos o en territorios campesinos, pero también en áreas que habían sido definidas por el propio Estado como áreas protegidas o zona de reserva y en el caso, sobre todo, donde ahora ha empezado la repetida de explotación minera son justo aquellos territorios que no habían sido previamente devastados por el esquema extranjero. Entonces, la Amazonía Centro-Sur del Ecuador hasta hace poco tiempo no había mostrado los terribles impactos que muestra la Amazonía Norte por respecto al petróleo, por ejemplo. Las estribaciones de las cordilleras que son medulares y estratégicas porque son como las fuentes desde donde se distribuye el agua para la cuenca amazónica y la cuenca pacífica son precisamente… y son estratégicas nada más porque los pueblos manejan un sistema de control vertical de la… o sea, nosotros no nos movemos con una lógica de cuenca, sino en realidad de pisos ecológicos desde la zona más tropical hasta la zona más andina. La concesión está justamente cortando esos territorios y esos circuitos de circulación de alimento y de producción y de intercambio. Entonces, bueno, tenemos ahorita una… concesionados esos territorios que es más sensible y tenemos una nueva avanzada de lo último que queda de petróleo que es bastante malo y que precisamente afecta y tiene impactos en territorios, no son indígenas, sino que pueblos que les llaman el alimento voluntario y están siendo objeto de exterminio con mecanismos bastante sólidos, digamos así, porque el imaginario es que el salvaje se está pasando, pero en realidad lo que está ocurriendo es que hay un acorralamiento y una persecución y un hostigamiento a estos pueblos que están… que todavía se movían en estas áreas llamadas protegidas, que son definidas como zona intangible. No sé si respondo con eso. Ah, una última cosita. Ah, solo para el anecdotal, en la zona sur, en la frontera sur con el sur oriental, con el Perú, hasta hace no mucho tiempo estaban… había persistido la presencia de mineras canadienses. Bueno, ahora ya lo ocuparon todo con fuerza pública y con una explosión muy penaz, las mineras de chinas. Resulta que la gente está extrañando a los canadienses, porque la cosa está muy fea en términos incluso de explotación laboral. Ah, y la última vez que ver a la última. Lo más grave creo que… siempre ha habido como mucha presencia de la fuerza pública a servicio de las operaciones, eso no es lo nuevo. Pero ahora tenemos problemas graves de ocupación militar y de cerco militar a pueblos que han mostrado su capacidad de resistencia, como el caso de INTA, por ejemplo. Entonces ya no hizo un aislamiento mediático, un aislamiento de su resistencia, sino un aislamiento físico. La población, nadie puede entrar, nadie puede salir, hay una intimidación que no habíamos visto antes. Es un cerco militar al servicio, fíjense que no de la minera, sino de la empresa estatal encargada de abrir paso a las mineras, algo así. Entonces, hay un cerco grave y, bueno, vale la pena comentar porque va a ser muy importante la subida de la construcción. Todos nosotros porque están solitos ahí. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Gina Gómez y mi pregunta es para Germán. Quería que, por favor, tal vez profundice un poco en el tema sobre los temas que se pusieron en la mesa en el paro agrario, sobre toda esta privatización de semillas, porque no sabe realmente que se hubiese tocado ese tema ahí y, pues, qué avance se tuvo, si realmente recibo compromiso del gobierno con lo que está pasando hoy. Gracias. 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 Por todo esto, el gobierno desprometió el pago agrario que iba a derogar esta norma, y finalmente la dio a los agricultores y dijo, estaba congelada la norma, pero eso es una parada de directos, es un índice, 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 como le dan la norma, la norma está vigente, pero está derogada. Pero, y lo que hizo el gobierno, por el contrario, es derogar la norma, porque lo que se puso en el pago agrario era que no era derogar la norma de 70, era derogar todas las normas que se piden, porque no ganamos nada con derogar las normas que dicen que se puede cultivar o que se piden semillas, y damos eso, ir a los fondos, el problema que es derogar todas las normas de pluralidad intelectual, más las normas de control del uso de la semilla. Si no se hace integralmente esto, no se logra nada. Pero el gobierno, desde eso, dijo, no vamos a cambiar la norma de 70 por otra norma, y lo único que hizo fue poner un paracito en el ámbito de África, es decir, esta norma no se aplica para las semillas no calen, siempre y cuando no sea para la fertilización. O sea, no tiene sentido, porque en cancelar las semillas, en el par de la ciudad, tengan allí las semillas, pero no las saquen, no las toquen, no las vengan, no hagan nada de 8 o menos. Entonces, lo único que tiene que ser los arquitectos, es que ya necesitaría, por cambio, una norma, de un artículo de una norma. Bueno, vamos a empezar terminando. Gracias. 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 estos desafíos y enseñándonos, enseñándonos en estos dos días, ¿no? ¿Cómo iluminará todo esto? Yo creo que es bastante claro para todos nosotros, no tengo ninguna voz iluminada, que el tema de la minería, el tema de las semillas, el tema de los transgénicos, el tema de los territorios indígenas y de los territorios campesinos, se tejen solos porque son los sistemas de vida de los pueblos, o sea, son los que han sostenido por miles de años a la humanidad, esas semillas que por más de 10.000 años han venido alimentando a los pueblos y que hace apenas 50 nos dijeron hay que modernizarse, hay que alimentar a la humanidad, y hoy tenemos mil millones de hambrientos y un 75% de esas semillas perdidas. Entonces, yo, más que mi banal, creo que el objetivo lo hacemos todos nosotros, sí, quiero por ahí responder algunas cosas. Una es que la revista Biodiversidad, el sitio web de Biodiversidad en América Latina y el Caribe, Biodiversidad de A.2, que es toda la web de nuestra alianza Biodiversidad, existe porque existen las luchas que están dando ustedes acá en Costa Rica, que hace un año compartimos con los compañeros y compañeras que están dando la pelea en Paraguay, hace dos años en Ecuador, eso es lo que justifica que exista esta alianza. Nosotros no estaríamos sucediendo una publicación porque no es una revista, la vida que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes le pone cuando las organizaciones sacan documentos, debaten, discuten, funcionan a este modelo y creemos que va a seguir viva la alianza a la medida en que los pueblos la siguen alimentando. Y ayer se cortó un montón a las ONGs con mucha razón, porque están detrás del negocio de la conservación, porque están detrás del negocio de los fondos internacionales, porque están apañando, haciendo el juego a las corporaciones que ocupan los territorios, y tenemos a muchos nombres de UNICL y muchas otras que están detrás de los negocios de los territorios. Muchos de nosotros somos parte de ONG, estamos recorriendo otro camino, porque tenemos un compromiso con la vida, con los pueblos y con las luchas que damos en nuestro país. O sea, nada más de nosotros podemos empezar a hacer un trabajo en Latinoamérica, pero también se recorre todo Chile hablando de un poco de que pelear contra la gente de Sevilla, pero todos estamos acá, trabajamos en nuestro territorio y eso es lo que alimenta a estas luchas. Y por último, yo creo que lo importante, lo decía hoy el señor de todos estos aprendizajes con las organizaciones chicas, que no nos dejemos que nos acusen, no nos dejemos que nos quedemos en la lucha por el transgénico prohibido acá, por la ley de cenizas allá, contra la minería. Cada una de esas luchas tiene sentido, por supuesto, y es lo que alimenta a nuestros vidas. Gracias. 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 Gracias.